Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras un todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Nacé tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti y yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decí Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde aquí ya tenía otro querer Desde aquí yo ya tenía otro querer Desde aquí yo ya tenía otro querer Que te dije te quiero es porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Ale, ya suéltela don Atanasio, ya suéltela Que ahí está su mamá y lo está viendo Ale